Evangelio de hoy, sábado 22 de enero de 2022. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo dos días en Cicelag. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó en tierra postrándose ante David. David le preguntó, ¿De dónde vienes? Respondió, Me he escapado del campamento israelita. David dijo, ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió, Que la tropa ha huido de la batalla, y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos, y hasta han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y dijo David, ¡Ay, la flor de Israel, herida en tus alturas! ¡Cómo cayeron los valientes Saúl y Jonatán, mis amigos queridos! ¡Ni vida ni muerte los pudo separar! ¡Más ágiles que águilas! ¡Más bravos que leones! ¡Muchachas de Israel! ¡Llorad por Saúl, que os vestía de púrpura y de joyas, que enjollaba con oro vuestros vestidos! ¡Cómo cayeron los valientes en medio del combate! ¡Jonatán, herido en tus alturas! ¡Cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío! ¡Ay, cómo te quería! Tu amor, era para mí más maravilloso que el amor de mujeres. ¡Cómo cayeron los valientes! ¡Los rayos de la guerra perecieron! Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo suplica? Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Les diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 3 Versículos 20 y 21 En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor